Es una feria donde ya nosotros tenemos una historia, empezamos viniendo acá ya desde 2018. Como siempre con Cubota estamos trabajando nuestra línea que van desde los 24 HP con el B2401, que es el nuevo modelo, se lanzó el año pasado, que viene a reemplazar al 2320, que empezamos a trabajar desde el inicio, y tenemos hasta el tractor de 95 caballos, siempre nosotros poniendo el foco en una solución global, no solo el tractor con la calidad japonesa, que ya por suerte es conocida en el mercado, sino además seguir incorporando implementos para ofrecer una solución global. Alianzas principalmente con empresas argentinas, como es el caso de Omar Martin, Nievas, Yomel, que nos permiten estar cada vez más sólidos. La marca es una gran marca a nivel internacional, y Argentina es un gran país a nivel agrícola, con lo cual estar presente en todo el país fue un desafío. Afortunadamente tenemos una red de concesionarios muy grande, con lo cual pudimos llegar a decir que hoy tenemos tractores vendidos en Tierra del Fuego, y en el norte, cerca de la frontera con Bolivia, así que el país ya está completamente visitado por puntitos naranjas, así que eso es una alegría muy grande, son mil tractores vendidos en el país, desde el 2017 que empezamos con la marca. Y especialmente el año pasado tuvimos esta filosofía de Kaizen, que trae todo lo que es la cultura japonesa, que es la mejora continua, incorporamos un plan, fuimos elegidos entre los dos países, nosotros y Chile, para implementar un sistema llamado Distribuidor Ideal, que implica una inversión muy grande en infraestructura y en equipamiento para todo lo que es el equipo de postventa, de repuestos, con un stock adecuado, con estantería, sistemas y todo, como para estar bien equipados para responder rápido a los clientes, y también toda la parte de la línea de ensamble y la parte de servicio, con camionetas a campo y técnicos y todo, con herramienta suficiente y específicamente diseñado para Cubota. Entonces hoy podemos decir que tenemos realmente un taller y una línea de montaje a la altura de Cubota, bajo los estándares de Cubota, y los mecánicos que salen a campo pueden estar tranquilos de que con lo que surja, lo que se encuentren, van a poder resolverlo, porque hicimos esa inversión con el soporte de Cubota, que nos hizo hacer un level up, un paso arriba en calidad.